Si te preguntan si andamos juntos, a mi no hay punto Si te sigo más que yo, siempre he vivido entre dos Te pido mucho y no soy nada en seguro Deja que se imaginen que atenten todo A los que si quieren vivamos nosotros Y al barrio en el aire, en fe, en tu historia Venimos a amarnos con tu importancia Si te preguntan, ¿qué te ha pasado? ¿Quién te ves tan feliz? ¿Cómo has cambiado? Si creen que ha sido por fin Ya empezarán a decir Tú ten cuidado Deja que se imaginen que a 20 tonos Nosotros bien, si quieren vivamos nosotros Y al barrio en el aire, en fe, en tu historia Venimos a amarnos con tu importancia ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¡Ahora, ahora! ¡Ey, ya! ¡Muy,uen salto! ¡Deja que se imaginen!!! ¡Deja que vengas en el mucho! Dicando que digas lo que hace daño, no sé tampoco es lo que es Deja que el testón Es que el amor que tenemos solo tiene los que hablar de nosotros Deja que el testón Que nos indique malquiera, intenten que nos acusen de lo más ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!